Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Qualcomm, él se va a presentar, nos va a contar qué hace en la compañía y más adelante vamos a hablar de algo bien interesante que seguramente nos va a cambiar la forma de conectarnos. Adelante, cuéntanos quién eres y qué haces en Qualcomm. ¿Qué tal Felipe? Buenas tardes, muchas gracias por el tiempo. Yo soy el director de Qualcomm para Latinoamérica, Hispanoamérica en realidad sin Brasil, y básicamente soy el responsable de todo lo que es la parte de desarrollo de negocio para Qualcomm en la región. Genial, y cuéntanos qué es eso del acceso inalámbrico fijo y cómo se combina, por así decirlo, con 5G, porque hay como muchas versiones de la misma historia, entonces nada mejor que oír lo de ustedes. Sí, correcto. Bueno, como sabrás, nosotros tenemos una historia de larga data con el tema de las tecnologías inalámbricas, en particular en 5G somos uno de los principales actores y contribuyentes desde el punto de vista de propiedad intelectual, y en particular para lo que es el acceso fijo inalámbrico, que en la sigla en inglés se conoce como FWA y que muchos lo habrán escuchado como FWA, efectivamente 5G es una tecnología que está permitiendo en algunas regiones ya desde hace más de dos años, en América Latina está, inició en esta hora 2024, está permitiendo que los usuarios sean residenciales o corporativos puedan tener acceso a velocidades de conexión superiores a 100, 150 megas y llegando hasta un giga, un giga y medio, dependiendo del espectro que se tenga disponible y también de los equipamientos, de manera inalámbrica. Entonces, de alguna manera es un complemento, a nosotros nos gusta decir que es un complemento y no es un reemplazo, de lo que ya venía existiendo con la fibra y con las conexiones fijas que existieron en el mercado desde hace mucho tiempo, pero ahora esa misma velocidad ya se puede alcanzar utilizando 5G y utilizando los equipos de FWA de manera inalámbrica, ¿no? A nivel de diferencias versus las tecnologías anteriores, ¿cómo estamos a nivel de latencia, de estabilidad y demás? Sí, en general el acceso fijo inalámbrico es una opción que siempre se ha explorado a nivel de tecnología de banda ancha para las residencias o las empresas, pero realmente 5G es la única tecnología que tiene espectro suficiente para poder hacer frente a la demanda de los usuarios y de la experiencia que el usuario está requiriendo, como bien comentabas, a nivel de latencia, a nivel de throughput de bajada, throughput de subida, a nivel también de la cantidad de tráfico que consume hoy en día un usuario detrás de una conexión de banda ancha y que tanto le puede servir la red, ¿sí? 5G es un salto cuántico versus anteriores tecnologías como, por ejemplo, voy a hacer 4G, que también tenían la posibilidad de tener equipamientos con FWA, pero que no podían dar la experiencia que puede dar hoy 5G. Entonces un gamer, por ejemplo, detrás de un CPE, de un router con FWA en 5G, puede tener una experiencia similar a la que tiene con una conexión de fibra con alta velocidad, ¿sí? Un enterprise puede tener la misma experiencia en reliability, ¿sí? O en fidelidad que tiene con una fibra con FWA de 5G, ¿sí? Entonces básicamente es lo que te comentaba al inicio, es un buen complemento de una oferta de la fibra porque a nivel de calidad está llegando a la misma calidad desde el punto de vista de percepción del usuario. Ok, viendo, por así decirlo, la literatura de ustedes, hubo un pedazo que me llamó muchísimo la atención cuando hablaban del equivalente a fibra inalámbrica, ¿esto es real o estamos exagerando? No, es real. Una de las cosas que uno tiene que entender es, desde el punto de vista de experiencia del usuario, efectivamente es real, ¿sí? Yo con un CPE que tenga una conexión 5G hacia la radiobase más cercana y que obviamente tenga, el CPE venga equipado con un chipset de Wi-Fi, ¿sí? Que de alguna manera equipar esa calidad para que yo pueda tener una buena calidad de Wi-Fi emitida por ese CPE. Puedo tener la misma experiencia que tengo con una fibra hoy en día en casi todos los rangos de velocidades que existen en la región. Desde 50, 100 megas, 100 megas, 200, 200, 400 megas, 400, 1 giga. Pruebas en redes vivas, nosotros hemos hecho por encima de 1,5 giga en determinadas condiciones. Entonces, la experiencia del usuario sí es similar a una fibra. Ahora, es importante entender también que la fibra tiene la capacidad de, desde el lado del operador de la red, de crecer, ¿sí? Sin necesidad de espectro, porque obviamente es una fibra. La fibra no necesita espectro radioeléctrico. FWA de 5G ocupa espectro radioeléctrico y obviamente ese espectro, el operador lo debe administrar de una manera adecuada, porque en ese espectro, en 5G, no ahora, pero probablemente en el futuro, también van a ir usuarios de 5G. Entonces, tiene que poder administrar los usuarios móviles de 5G y los usuarios fijos que va a conectar con FWA. Pero eso básicamente es un tema de ingeniería, de planificación, que nosotros también colaboramos activamente, sobre todo con distintas herramientas que utilizan inteligencia artificial para poder predecir cuándo un usuario va a consumir, qué cantidad de datos y obviamente qué sectores hay que priorizar o no. Entonces, básicamente, desde el punto de vista de experiencia del usuario, sí es idéntico la fibra de FWA. Desde el punto de vista del operador, exige una planificación distinta. Ok, una pregunta de esas que nos llegan acá, porque tenemos usuarios muy básicos y otros un poco más avanzados y algunos precoces. Los precoces nos dicen, oiga, cuando ustedes hablaron de Wi-Fi 6C, había una carga política en eso y entonces que no, que no se podía porque necesitaban espectro y entonces ya dejaba de ser solo de ingeniería. Y pues la perspectiva que tenemos acá es cuando se meten los políticos en este tema a, por así decirlo, legislar espectro el caos. En este caso, ¿necesitamos a los políticos o ya el operador puede simplemente distribuir esa parte? Bueno, en realidad hay que separar. Yo creo que siempre se necesita el regulador en un mercado porque el regulador, digamos, en una figura positiva hacia el mercado, se transforma en un habilitador de las distintas tecnologías y un integrador de los distintos players del mercado. Ahora, habiendo dicho esto, el FWA tiene que tenerse, es una tecnología que habla con la red 5G y con el usuario habla Wi-Fi, ¿ok? El usuario no habla 5G. El usuario, cuando yo me conecto con mi computadora a la Wi-Fi que el CPU me ofrece, yo me estoy conectando con tecnología Wi-Fi. Depende la calidad que el CPU tenga de su Wi-Fi y depende la calidad que mi computador tenga de mi Wi-Fi. Si yo tengo un computador de Wi-Fi 6 y un CPU de Wi-Fi 6, voy a tener una experiencia. Si tengo un computador de Wi-Fi 7 y un CPU con Wi-Fi 7, voy a tener una experiencia superior. Si tengo un computador de Wi-Fi 5 y un CPU que emite Wi-Fi 5, pues voy a tener una experiencia un poco peor, ¿ok? Desde el punto de vista de manejo del espectro de Wi-Fi dentro de la casa del usuario, eso se sigue con las, digamos, con las reglas y los estados de mercado a nivel de los estándares de Wi-Fi que están sumamente establecidos. Y hacia el lado de la red con 5G, pues el operador utiliza el espectro que le fue asignado. Entonces, en ese sentido, tampoco es necesario ninguna intervención del regulador más que el proceso por el cual se le adjudicó el espectro de 5G al operador. Ok, corríjame si estoy bien, pero hay otros fabricantes que ofrecen tecnologías parecidas, ¿cierto? Que traen de 5G a puntos fijos e inalámbricos. La pregunta es, ¿cuál vendría siendo el diferencial en este caso? A ver, en general, lo más importante cuando uno despliega tecnologías como FWA que son masivas, en el caso de mercados maduros, voy a colocarte un ejemplo que me parece sumamente relevante porque creo que América Latina va a terminar en esa tónica en cuestión de 2 años, 3 años. En Estados Unidos, por ejemplo, ya llegan a casi 7, 8 millones de usuarios de FWA en todo el país. Es una cifra importante, si uno lo ve como usuarios que son casas conectadas a través de FWA. Cuando uno tiene una tecnología con esa capacidad de llegar a un volumen muy grande de usuarios, sea en casa, sea en enterprise, el operador, los distintos actores del mercado, los proveedores, los que fabricamos y estamos en la industria de los semiconductores, lo que intentamos es que sea siempre alineado a un estándar. Porque ese alineamiento al estándar permite justamente que lo que se haya instalado sea escalable y que garanta al usuario final que también no existe un lock-in de vendors y que yo el día de mañana, si me quiero cambiar mi CPE y voy al mercado abierto o me cambio de operador o con mi propio CPE decido cambiarme de operador, eso lo puedo hacer sin estar atado a una implementación de una tecnología que puede ser propietaria. Entonces, básicamente, mi respuesta en concreto sería uno siempre tiene que intentar abogar por una solución que sea estándar a nivel global, que acompañe los estándares y que permita que el usuario tenga la libertad de, usando la tecnología, poder moverse en las distintas opciones comerciales que le ofrece el mercado. En Asia vimos que inclusive hay edificios que están alejados y donde no hay cobertura, por así decirlo, con cable y usaban estas tecnologías. ¿Qué tan lejos estábamos acá? Porque creo que la geografía de Colombia se beneficiaría mucho con este tipo de tecnologías. Sí, existe una... Y ahora ya estamos entrando en temas un poco más sofisticados, pero creo que es importante que la audiencia lo sepa. Dentro de FWA uno puede tener distintos, lo que nosotros llamamos sabores, dependiendo del espectro que uno use. Entonces, podemos utilizar bandas bajas, podemos utilizar bandas medias, que están en el torno de 3.5 gigas, y podemos utilizar bandas altas, que son lo que nosotros conocimos como bandas milimétricas. La ventaja de la banda milimétrica es que tiene un espectro muy amplio, o sea, un ancho de espectro muy amplio, con lo cual me permite tener conexiones de velocidades mucho más altas que una banda media y una banda baja. Eso ha llevado a que en el mercado comiencen a surgir soluciones que utilizando FWA en bandas milimétricas utilicen esa conexión como un modo de backhaul y puedan llegar, como vos comentabas, a un edificio residencial y en el edificio residencial entregar la conexión a cada uno de los apartamentos de manera cableada. Básicamente lo que hace el edificio es utiliza su altura para que en la terraza tenga una línea de vista con la radiobase más cercana, se conecten vía FWA en una banda milimétrica, aprovechando ese ancho de espectro que generalmente son de unos 400 MHz en un entorno de 26 GB que es la banda alta y mediante ese enlace le dan un enlace de conexión al edificio que supera entre los 2 y los 4 GB. Y una vez que yo tengo ese enlace de conexión que es como una fibra aérea, por eso muchas veces la gente ha insistido con el famoso concepto de Air Fiber. Con esa fibra aérea, una vez que yo tengo esa conectividad desde la terraza del edificio puedo bajar cableando ya sea con cableado estructurado ya existente en el edificio o con un cableado nuevo vía fibra. Entonces básicamente el usuario en el apartamento termina recibiendo un cable, pero lo que no sabe es que a la red está conectado vía FWA, operando en este caso como backhauling. ¿Ok? Ok, esto suena súper chévere. ¿Qué desafíos hay detrás de esto? O sea, ¿qué infraestructuras se necesita? Hay algunos, hay algunos. Sí, hay algunos. Primero, en realidad necesitas tener un despliegue de... Primero, hacerlo en bandas medias de 3.5 puede no ser suficientemente... Óptimo, porque la banda de 3.5 tiene solo 100 MHz de ancho, mientras que la de 26 GB tiene 400 MHz. Entonces en la de 100, acordate que vos lo que querés hacer básicamente en ese espectro es agregar, ¿no? Querés agregar muchísimas habitaciones que van a estar muchos, digamos un edificio de 100 apartamentos, hay 100 usuarios con un perfil de tráfico, imaginemos, ¿no?, de alguien que se está atrás de una fibra. Entonces cuando empezás a agregar eso en un backhaul, 100 MHz en 3.5 puede quedar un poco apretado o vas a tener que empezar a hacer un poquito de tratamiento con ingeniería de tráfico. En milimétrica es mucho más fácil porque el espectro se multiplica por 4 y entonces la agregación prácticamente no es un problema. Pero lo que sí necesitas es una radio base que tenga antenas y un módulo banda base que esté operando en la franja milimétrica. Y para eso se necesita un despliegue de red milimétrica de 5G. Los despliegues usuales que tenemos de 5G en la región son en bandas medias porque son las bandas que el operador tiene más oportunidad de monetizar para los usuarios móviles que generalmente nuestros terminales no vienen equipados con bandas milimétricas, vienen equipadas con bandas medias o bandas bajas usuales para la compatibilidad hacia atrás. Entonces en general lo que hace el operador es desplegar 5G en banda media para poder atender FW de un lado y usuarios móviles del otro y monetizar esa inversión de CAPEX que es sumamente grande. Lo que nosotros prevemos es que va a llegar un momento en donde la red de 5G en bandas medias ya empieza a ser casi toda de usuarios móviles y lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos es que los operadores están reservando las bandas altas milimétricas para servicios de FWA y están empezando a desplegar redes milimétricas y las bandas medias las están dejando para usuarios móviles. Ese es un poco el futuro de cómo nosotros vemos en los próximos 3 a 5 años los despliegues de 5G también en América Latina. Ok, ¿cree usted que esto va a llegar a competir en algunos casos con la banda ancha tradicional que acá no llega a ser tan ancha? Yo creo que no es una competencia porque si, de nuevo nosotros nos gusta hablar de complemento y no es fortuito es por dos razones primero porque la fibra tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades y FWA tiene sus fortalezas y sus debilidades afortunadamente donde uno tiene fortalezas el otro tiene debilidades y viceversa ¿sí? Y entonces de alguna manera eso hace que los casos de negocios sean viables porque imaginate desarrollar una tecnología que salga a competir con una fibra o una tecnología de fibra que está establecida hace 30 años atrás ¿sí? En realidad si compitieran lo único que harían es canibalizar al mercado confundir a los usuarios y de alguna manera dejar el mercado muy heterogéneo desde el punto de vista de la tensión cuando hablamos de un complemento es por lo siguiente en general para uno tender fibra en un área cualquiera uno lo que busca es al menos tener un 30% de penetración es decir que si yo tengo que pasar por delante de 100.000 casas con mi fibra aspiro a que mi fuerza de ventas en el plazo de 3 a 5 años que es más o menos como uno arma un caso para fibra pueda llegar a una penetración del 30% es decir que una de cada 3 casas por la que pasé por delante con mi fibra voy a poder conectar ¿ok? Eso no siempre es fácil de predecir llegar a un 30% de penetración entonces para un operador que un operador convergente que tiene por un lado fibra tirada en una gran parte del país pero por otro lado tiene que salir a dar cobertura de 5G por temas regulatorios en otra parte del país ¿sí? Para un operador pudiera ser muy fácil decir ok yo voy a desplegar 5G porque lo tengo que hacer sí o sí y una vez que lo tenga desplegado voy a empezar a vender servicios de FWA y si veo que la penetración empieza a ser superior a un 30% pues entonces tal vez me conviene empezar a pensar de invertir un CAPEX adicional y en esta zona en particular ir con mi despliegue de fibra para descargar mi red de 5G hacia los usuarios móviles ¿ok? Entonces por eso hablo que es un complemento este es uno de los ejemplos de cómo se puede complementar en cuanto a inversiones de CAPEX para operadores convergentes ¿ok? Lo que sí es que creo que el que sale ganando en definitiva siempre es el usuario final porque ahora uno tiene dos opciones ¿no? La opción de me conecto con fibra cuando tengo fibra llegando a mi casa la opción de FIOLEA cuando no tengo fibra llegando a mi casa o va a tardar dos años o la opción de tengo fibra llegando a mi casa pero por distintas razones yo necesito tener un servicio de 100% de disponibilidad y quiero cubrirme contra cortes de fibra y entonces puedo tener un backup en FIOLEA que va por una tecnología una red totalmente distinta pero con la misma calidad de servicio ¿ok? Entonces el usuario final creo que es el que gana porque hay más opciones con la misma experiencia ¿Qué otras innovaciones cree que vendrán con base en esta por así decirlo plataforma que ustedes están montando ya con FIOLEA? Bueno yo creo que otros casos de uso Sí correcto hay una tendencia muy fuerte que es lo que un poco Qualcomm ha venido transmitiendo en el mercado como una visión que tenemos a mediano y largo plazo que es la inteligencia de cómputo en cualquier parte de la red nosotros los ingenieros reconocemos que la red tiene distintas partes ¿no? entonces está el core ¿sí? y está el borde de la red y después hay unas otras zonas que no vamos a entrar en detalle si no nos hacemos demasiado técnicos pero básicamente cuando uno mira hoy en día la inteligencia está en el core ¿sí? está en la nube ¿sí? y lo que nosotros creemos es que la inteligencia por distintos vectores eficiencia de inversiones a nivel de la nube privacidad a nivel de los usuarios manejo de latencias que van a tener que ser mucho menores cuando empiezan a surgir casos de realidad mixta realidad aumentada realidad virtual en la casa del usuario pero por distintos vectores creemos que el borde de la red se va a tener que hacer igual de inteligente de lo que es la nube ¿ok? y obviamente van a empezar a existir casos de los que nosotros conocemos como una inteligencia artificial híbrida en donde una parte de mi caso de uso lo resuelve el borde de la red una parte de mi caso de uso lo resuelve la nube para colocarte un ejemplo muy simple en mi dispositivo terminal yo puedo tener ahora mi asistente voy a tener en un muy corto plazo voy a tener mi asistente digital que conoce el contexto mío familiar profesional personal y yo puedo configurar a mi asistente para que cierta información la mantenga dentro de mi dispositivo celular e infiera dentro de mi dispositivo celular es decir que saque conclusiones basadas en esa información solo en mi dispositivo celular y no pregunte nada a la nube y cierta información si tenga el permiso de ir a la nube a buscarlo compartir mis datos porque no son confidenciales recolectar la mejor información y darme opciones o respuestas a lo que le estoy consultando esa capacidad de mi dispositivo poder tener la inteligencia de discernir qué cosa puede inferir o sea correr en un modelo pequeño en el celular y qué cosa puede correr en la nube es lo que nosotros vemos como una visión de inteligencia artificial híbrida ok en ese contexto nosotros creemos que el router de FWA está en una posición única porque es un elemento en el borde de la red que a medida que esos casos de uso se empiecen a sumar se va a volver cada vez más inteligente inteligente para el usuario final y también inteligente para el operador imagínate un router que pueda dialogar con la red y que le pueda ahorrar recursos de 5G porque conoce el perfil de tráfico del usuario o de los usuarios que están detrás del CPE y sabe por ejemplo que este es un CPE que está en una oficina que a las 8 de la noche todo el mundo se va y entonces perfectamente puede entrar en modo stand-by hasta las 7 de la mañana del día siguiente eso ahorra recursos en la red me ahorra energía a mí en la oficina sin necesidad de estar pensando si lo voy a pagar o no se maneja de manera autónoma y nos da la opción de tener la posibilidad de seguir implementando casos de uso sobre esa capacidad de procesamiento de inteligencia artificial en el borde de la red esa es un poquito la visión que tenemos en el mediano y largo plazo no tan largo plazo diría yo porque se está acelerando mucho el tema del borde inteligente y cómo vamos a nivel de penetración por ejemplo en Colombia porque nosotros vimos muchos casos anteriores WiMAX accesos que iban de 4G a Wi-Fi y demás pero acá no pegaron mucho entonces me intriga saber cómo van en Latinoamérica y en Colombia puntualmente bueno Colombia lanzó hace muy poquito si no me equivoco como por julio entonces hay que darle tiempo mira una de las cosas que nosotros estamos insistiendo mucho y creo que hace falta todavía un poco más es que hace falta mucha educación y es razonable imagínate alguien que no le guste la tecnología que simplemente que es digamos yo diría la gran parte de las personas que utilizan la banda ancha la utilizan por un fin digamos laboral o personal o profesional pero no porque le interese probar si FWA funciona o no cuando llegas a la casa de alguien que desde hace 40 años entiende que banda ancha viene por un cable o viene por una fibra y llegar y decirle ahora no necesitas un cable ahora solamente lo prendes y lo pones arriba de la mesa de tu oficina que por suerte además la mayoría de los fabricantes se han empeñado en hacer un diseño súper bonito para que justamente lo coloquen ¿no? en lugares que no sean la esquina escondido pero cuando llegas a una casa y le decís esto funciona sin cable existe digamos una suerte de escepticismo de decir a mí yo siempre hace 30 años que internet viene por cable o viene por fibra pero viene con algo cableado que alguien entra a mi casa me hace un agujero y me lo pone ahí en una esquina y queda fijo esto lo puedo mover lo puedo llevar a la cocina entonces hay una gran hay un porcentaje importante de trabajo que hay que hacer que nosotros como actores del mercado estamos haciendo que es la parte de educación educar al usuario final educar a los distribuidores educar también a los operadores ¿sí? y obviamente para que se explique bien cómo el caso de FWA se complementa con lo que ya existe en el mercado ahora si tomás ejemplos como el de Estados Unidos Estados Unidos inició FWA hace dos años y medio y como te comentaba está en 7 o 8 millones de usuarios acumulados le ha venido poniendo casi 250 mil usuarios por trimestre y un detalle súper interesante es la mayoría de los operadores en Estados Unidos si no fuera por FWA ¿ok? el número neto de conexiones que hubieran agregado trimestralmente hubiera sido entre cero y negativo es decir que el crecimiento se está dando en banda ancha con las tecnologías de FWA no quiero decir para esto que fibra no crezca quiero decir que en mercados maduros en donde digamos la fibra por distintas razones no crece a la velocidad que el usuario necesita para conectarse FWA está empezando a ser una realidad a nivel masivo ¿ok? perfecto no muchísimas gracias en serio por compartir ese conocimiento y esperamos que llegue acá pronto un gusto y bueno muchas gracias por tenerme